Todavía por confirmar la fecha de inicio de los Juegos Escolares y Juveniles de Canotaje en Cienfuegos, los de esta provincia están listos para ser una digna sede y mantener o mejorar los resultados que durante la última década lo ubican entre los tres primeros del país, en una fuerte rivalidad deportiva con yomorinos y viacareños. El 1-2 de este deporte en el país en los Juegos Escolares y Juveniles, sin dejar de mencionar a capitalinos, pineros y guantanameros, también animadores de todas las competencias nacionales de callar canoa. Sobre la fecha de inicio del certamen y las expectativas de los Cienfuegos, la comisionada de este deporte en la Perla del Sur comenta. Se está manejando empezar el 18 congresista y romper el 19, pero todavía tenemos que esperar la confirmación del deporte nacional. Tenemos muchos debutantes, muchos que no han podido competir por el tema de la pandemia y tenemos otros que son en la parte juvenil, que sí ya son con experiencia competitiva, pero casi todos de la categoría escolar van a debutar por primera vez en los Juegos Escolares. Mantener los resultados o mejorarlos. Se ha trabajado para mejorarlos. Vamos a esperar que los atletas den el extra. Ya el trabajo está hecho en tiempo récord con todo esto de la pandemia y después que nos reincorporamos. Pero bueno, nosotros tenemos confianza en todo el trabajo que hicieron nuestros entrenadores y en nuestros atletas también. Después de dos años sin confrontaciones oficiales por la COVID-19, limitados a la autopreparación con el apoyo de sus entrenadores desde casa, todos los piragüistas del país están ansiosos de poner a prueba sus capacidades, conscientes de que pese a las limitaciones, ya están por concluir los Juegos Escolares y Juveniles. Y que los efectuados hasta el momento han evidenciado la cantera de atletas existentes en todos los deportes, rumbo a próximos ciclos olímpicos, a lo cual no está ajeno el cano está ajeno. Desde Cien Puegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.